¿Qué nos dice lo que están cometiendo? ¿Por qué? Me dispararon el primero de agosto y me pusieron una querella, lo mismo que me dispararon un mes después. Y ahora yo también, si ellos no han suelto. ¿Pero quiénes son los puestos? Ellos son Yandeiro, Tituyó Vázquez, Edivento Rodríguez y Titi. ¿Y cuál fue la situación? ¿Por qué se dio eso? Pues nada, porque ellos tienen dinero. ¿Pero por qué le dispararon? Por nada, simplemente a usted. Porque yo discutí con un amigo de ellos un día antes. ¿Cuál fue el motivo de la discusión? Una deuda. ¿Quién le debe? ¿A quién? ¿Usted a ellos? A mí antiguo, él a mí. 20 mil dólares. ¿20 mil dólares? Sí. ¿Y cuál fue el negocio con ese 20 mil dólares entonces? Unos tramos que se le hicieron en un negocio que entiende. ¿De qué manera entonces? ¿Por qué le ponen la querella a usted? No se fortuna. Ellos citaron la querella cuando ya la querella mía tiene un mes. ¿No se fortuna. No se fortuna. ¿Cuál fue el negocio que entiende and đến el mentorshipco no sobre todo todo? Sí. Gracias.